Capítulo 7. Los hijos de Isaacar fueron cuatro, Tola, Fua, Hasub y Simrón. Los hijos de Tola, Uzi, Refahías, Jeriel, Jamay, Jipsam y Semuel, jefes de las familias de sus padres. De Tola fueron contados por sus linajes en el tiempo de David, 22.600 hombres muy valerosos. Hijo de Uzi fue Israel, y los hijos de Israel, Mikael, Obadías, Joel e Isías, por todos cinco príncipes. Y había con ellos en sus linajes por las familias de sus padres, 36.000 hombres de guerra, porque tuvieron muchas mujeres e hijos. Y sus hermanos por todas las familias de Isaacar, contados todos por sus genealogías, eran 87.000 hombres valientes en extremo. Los hijos de Benjamín fueron tres, Bela, Beker y Jeriel. Los hijos de Bela, Esbón, Uzi, Uciel, Jerimot e Iri, cinco jefes de casas paternas, hombres de gran valor y de cuya descendencia fueron contados 22.034. Los hijos de Beker, Semira, Joás, Eliezer, Elioenay, Omri, Jerimot, Abías, Anatot y Alamet. Todos estos fueron hijos de Beker. Y contados por sus descendencias, por sus linajes, los que eran jefes de familias, resultaron 20.200 hombres de grande esfuerzo. Hijo de Jeriel fue Bilán. Y los hijos de Bilán, Jeús, Benjamín, Ahod, Kenahana, Setán, Tarsis y Aizahar. Todos estos fueron hijos de Jeriel, jefes de familias, hombres muy valerosos, 17.200 que salían a combatir en la guerra. Supim y Upim fueron hijos de Ir, Yusim, hijo de Aher. Los hijos de Neftalí, Haseel, Guni, Jezer y Salum, hijos de Bila. Los hijos de Manasés, Asriel, al cual dio a luz su concubina la Siria, la cual también dio a luz a Makir, padre de Galahad. Y Makir tomó mujer de Upim y Supim, cuya hermana tuvo por nombre Maaca, y el nombre del segundo fue Selofead. Y Selofead tuvo hijas. Y Maaca, mujer de Makir, dio a luz un hijo y lo llamó Pérez. Y el nombre de su hermano fue Ceres, cuyos hijos fueron Ulam y Requem. Hijo de Ulam fue Bedán. Estos fueron los hijos de Galahad, hijo de Makir, hijo de Manasés. Y su hermana, Amoleket, dio a luz a Isdod, a Bieser y Maala. Y los hijos de Semida fueron Ayán, Siquem, Liki y Aniam. Los hijos de Efraín, Sutela, Beret su hijo, Taat su hijo, Elada su hijo, Taat su hijo, Sabat su hijo, Sutela su hijo, Eser y Elad. Mas los hijos de Gad, naturales de aquella tierra, los mataron porque vinieron a tomarles sus ganados. Y Efraín su padre hizo duelo por muchos días, y vinieron sus hermanos a consolarlo. Después él se llegó a su mujer, y ella concibió y dio a luz un hijo, al cual puso por nombre Bería, por cuanto había estado en aflicción en su casa. Y su hija fue Sehera, la cual edificó a Betorón, la baja y la alta, y a Usén Sehera. Hijo de este Bería fue Refah, y Rezef, y Tel a su hijo, y Taan su hijo, Laadan su hijo, Amiut su hijo, Elisama su hijo, Nun su hijo, Josué su hijo. Y la heredad de habitación de ellos fue Betel con sus aldeas, y hacia el oriente Naharán, y a la parte del occidente Geser y sus aldeas. Asimismo Siquem con sus aldeas, hasta Gaza y sus aldeas. Y junto al territorio de los hijos de Manasés, Betseán con sus aldeas, Taanac con sus aldeas, Meguido con sus aldeas, y Dor con sus aldeas. En estos lugares habitaron los hijos de José, hijo de Israel. Los hijos de Acer, Imna, Isúa, Isui, Bería y su hermana Sera. Los hijos de Bería, Eber y Malkiel, el cual fue padre de Bir-Savit. Y Eber engendró a Jaflet, Somer, Otam y Sua, hermana de ellos. Los hijos de Jaflet, Pasac, Bimal y Asbat. Estos fueron los hijos de Jaflet. Y los hijos de Semer, Ahi, Roga, Jeuba y Aram. Los hijos de Elem, su hermano, Sofa, Imna, Celes y Amal. Los hijos de Sofa, Sua, Arnefer, Sual, Beri, Imra, Becer, Od, Sama, Silsa, Itran y Beera. Los hijos de Jeter, Jefone, Pispa y Ara. Y los hijos de Ula, Ara, Aniel y Recia. Todos estos fueron hijos de Acer, cabezas de familias paternas, escogidos, esforzados, jefes de príncipes. Y contados que fueron por sus linajes entre los que podían tomar las armas, el número de ellos fue 26.000 hombres.